Ánimo parejita Chéle compadre, chéle compadre Eso 1.504 Allá para la familia Saucedo Vaya para los saqueros de la terminal, saludos Esa es la abeja, miope, 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 miope Voy a desagudar, loco, 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 yo Esa es la abeja, miope, 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 miope Voy a desagudar, loco, 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 yo Chéle parejita Hala de Cirilo Benítez Con todo Allá por la colonia Santa Fe Eso ¡Eh! Sí, así, así Aguas Aguas Ace Esa es la abeja, miope, 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 miope Occaledo, loco, 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 yo Ésta es la abeja, miope, miope, miope Occaledo, la��, miope, miope Occaledo, loco, 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 yo ¡Eh! ¡Bailén! ¡Eh! Pancho Mix ¡Hey! 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 ¡Andale Chibi! Esta es la vida miope, 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 miope Hoya de sangudo, loco, 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 yo Esta es la vida miope, 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 miope Hoya de sangudo, loco, 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 yo La familia Benítez Díaz Allá por la colonia Santa Fe ¡Eso! 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 ¡Gracias!